¿Por qué no pensar la identidad travesti como una soberanía también identitaria? Si no soy negro y no soy blanco, ¿qué soy? Ahí decimos, bueno, soy marrón. Compartir el suceso maravilloso de la música es lo que nos sumerge en el misterioso oficio de la creación. Ok, nos ponemos en ronda y que toda la energía de este freestyle se absorba. En este terreno sale hip-hop de ese bueno que se escucha pa' encuentros, un encuentro musical. Esto son los 90. Solo en Canal Encuentro. Ramona Galarza fue una bisagra, un quiebre en nuestra música. El Poder Judicial no le gusta hablar del Poder Judicial. Y a gente va a hablar hoy de Cidades Inteligentes. Ajá, ajá. El poder de la palabra está en mí, en lo que quiero decir, en lo que pude vivir, en lo que tuve para aprender y para compartir, en lo que me hizo soñar despertar para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!